¿Qué tal gatonautas y amigos de GatoComics? Para quienes todavía no me conocen, yo soy Valdera, a quien siempre escuchan en este espacio hablando de cómics y muchas cosas frikis, y en esta ocasión les traigo un anuncio muy rápido pero también muy importante. Como muchos de ustedes sabrán, YouTube añadió una nueva modalidad de membresías para algunos canales, incluyendo el nuestro desde hace algunos meses, solo que no la habíamos activado porque sinceramente no sabíamos qué podíamos ofrecerles. Como saben, estas membresías son para que puedan obtener contenido exclusivo para los miembros y también es una forma de apoyar a sus creadores de contenido favoritos. Como saben, hacer videos y todo el contenido que hacemos tiene una carga de tiempo y esfuerzo importante para nosotros, el cual hacemos con gusto, pero si hay otras maneras de apoyarnos pues siempre trataremos de usarlas todas. Ya que entre más apoyo significa mejor calidad en los contenidos que les traemos, así que sin alargarnos tanto les voy a presentar cómo está la modalidad para los interesados. Comenzaremos con la primera membresía llamada Gatonauta. ¿Qué beneficios tendrán? En primer lugar tendrán una insignia que los destacará de entre todos los demás, el cual aparecerá al lado de sus nombres. También obtendrán emojis exclusivos, algunos de los cuales podrán ver en pantalla y los cuales estaremos actualizando mes a mes. De igual forma tendrán acceso anticipado a todos los videos. Yo subo todos los videos con días de anticipación, así que los verán antes que nadie. Otra cosa es que aparecerá su nombre o nombre de usuario en los créditos finales de todos, absolutamente todos los videos como agradecimiento. Además de otras cosillas más como publicaciones que solo ustedes podrán ver en donde les daré actualizaciones de lo que estoy leyendo actualmente. ¿Y esto cuánto costará? Ustedes podrán disfrutar de todo esto por tan solo 9 pesos mexicanos o haciendo la conversión solamente aproximadamente 50 centavos de dólar al mes, por lo que yo creo que es una oferta que no pueden perderse. Próximamente añadiremos otros rangos de membresías en donde daremos todavía más recompensas. Por ejemplo podrán escoger qué cómics reseñar y cosas por el estilo, pero como por el momento estamos en una etapa en la que estamos haciendo muchos cambios en esta vida, creo que las verán al final del año o al próximo. Otra cosa antes de despedirme es que pronto tendremos nuestro primer directo. Ya que estoy dándole forma al formato que les quiero presentar. En este daremos noticias del mundo del cómic, responderemos algunas preguntas y platicaremos un poco sobre el mundo nerd. También esperamos tener invitados y realmente creo que esto se pondrá bueno, así que estén pendientes. También estamos preparando una especie de club de libro o del cómic en donde me gustaría que todos leyéramos algún título accesible para que podamos comentarlo cada semana. Creo que también lo haremos en directo o probablemente en algún server de Discord o algo por el estilo. Pueden darnos ideas en los comentarios. Por lo pronto me despido, esperamos contar con tu apoyo. Yo soy Valder, nos vemos del otro lado de este hermoso canal. Bye Gatonautas.